Perfecto, parece que ya estamos grabando y vamos a continuar sin más preámbulo con esta historia de la niña loca, ¿de acuerdo? Ya vamos a salir de acá, bien, no pasa nada, entonces seguimos. ¿Que no tienes balas? No sé. Ahora eso, soy de arriesgado. Fluidio químico, perfecto, miramos. No tengo pólvora. Excelente, creo que en el anterior episodio me dejó una pólvora, porque dije, no la voy a necesitar. Aquí es cuando uno dice mala lección, ¿sabes? Mala lección, ¿sabes? ¿Lo que es? Destru... Se te hit... Entro bien, morfuey... Entro bien, morfuey... ¿Gared? ¿Gared? Perfecto, miramos aquí. Se han llevado todo, bien. Esperamos si por aquí hay algo de interés. ¿Qué podría hacer? Una K. No tenemos... Dios, munición de ametralladora. Bien, pero la ametralladora tampoco la tenemos. Que no pasa nada, Sebastián, que vas a morir. No sé. Fluidio químico. Ah, pero ¿qué? ¿Tanto fluido químico para qué? Ya me lo voy a echar encima, pues, a ver si me transformo en un X-Men. Esta vuelta, ¿qué onda? Creo que está roto. ¿En serio? ¿Pueden cosas rotas para interactuar? Estos juegos hoy en día, Dios mío. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Estoy escuchando algo feo, ¿no? ¿O soy yo? Estoy enloqueciendo. Bueno, supongamos que estoy enloqueciendo. No tengo cómo abrir esto. Vámonos, entonces. No tengo tampoco ganzúa. No tengo nada, parcial. De las penas tengo ganas de jugar. ¡Vúlmora! Al fin, algo que funciona. Bien, perfecto. Diez balitas. Tampoco están de más. A ver, vamos a ver qué. Nos encontramos por aquí. Y vamos, mía. Recuerda que eres mía esposa. Bajándola de ahí, tanto está. Decida su esposa, como que nada. Vamos a ver, para arriba. Bueno, aquí sí, como que poco que comentar. Solo estamos yendo a las carreras. Pero pues, ¿no? Como tal su día, muchachos. Espero que estén bien. Espero que les haya ido bien en el colegio, en la universidad, todos. Sí, interesante y todo bien. Perfecto, vamos. ¡Hijua! ¿Qué? ¿Atrás? Perfecto, no hay nadie atrás. Bueno, que lo hice con toda la intención. Que huevas hoy. Bueno, sigamos. Que me acordé que había un botón para... Para voltear a mirar. Pero eso es en aulas, que es alt. De aquí con alt. Me curo. Eh, ¿y qué? Cambiar de cámara, ok. Me van a hacer un screamer, ¿verdad? Vamos a estar preparados para el screamer, muchachos. Ethan. Ethan. Cámaras cinco. Salados. Espero que no sea tarde. Ese... Ese dos, ¿no? Vale. Nivel inferior. Bien. Mentirosa. ¡Evely! ¿Evely? Pegle una cacheta, weón. Porque ustedes están así. Las putas alucinaciones. ¿Dónde está? Se me ha di que me asusté de una bandera. Pero que no pasa nada, brother. Solo es un sustito ahí, pey. Vamos por acá. Revisemos todo porque lo que necesitamos es... Pólvora, pólvora. Eso me gusta. Todo piro, mano. Bien, perfecto. Todo piro, bueno. Adel. Continuamos. Por aquí, de momento, parece que no hay mucho más. No me quiero tampoco catar tanto. Pero pues es que necesario, muchachos. Lo que necesitamos son... Balas. Ahora otra vez. Ahora es a Niyan 3. Bien, no veo nada. Y tampoco veo... Mucho. No. Sigamos. A ver, ¿qué nos encontramos? Camarote del Capitao. Cerramos, cerramos, cerramos. Ganzuda, necesitamos para la ametralladora. Y una bomba. ¿Y dónde está la ganzuda? Dirán. Sabal a Dios. Esto sí es muy de Colombia, papá. La cruzética. Bien, perfecto. No hay muchas cosas más por acá. Y no tenemos... Mucho más, ¿verdad? O bueno, en el principio no veo. Tampoco me quiero demorar mucho aquí. Pero pues... Vamos a reizar. Que quizá. Continuamos. Continuamos. Esperamos. Conta la tranquilidad del asunto. Regresamos por acá un segundito. Ok. Hay una bomba, una bomba, una bomba. Una bomba. Bien, perfecto. Que regresamos. Perfecto. Entonces vamos otra vez por el ascensor edition page. Hay un bichito de estos. No puedo les voy a ayudar, ¿no? Voy a gastar balas. Vamos. Vamos por aquí porque... Ahí teníamos algo interesante. Casi lo dejamos. No, ya no hay más. Según parece. O como yo diría. De momento. Y saltamos. ¿Estás bien? Sí. Bien, perfecto. Liberamos hacia acá. Salimos. Por acá escucho algo... Refile, pero... Parece ser que no hay mucha cosa. Guardemos. Me parece prudente guardar. Y continuamos. Bien, por aquí no hay mucho más. Que hayamos dejado nada. Bien. Dejamos la silla bien guardadita, muchachos. Eso sí. Hay que hacerlo cuando estamos de visita. Uy, le oprimí a X. ¿Vieron? Como se tembró. Bien, continuamos por aquí. Aquí no hay mucho. Ok, menos. Entonces, nada. Ey. Gay. Ja. Continuamos. 2F. Wow. Está cerrado el otro lado. Bien. Entonces... ¿No hay sensor? ¿Voy a timear el piso? ¿O qué? Sí. Tiene esta pinta de ser por acá, ¿no? Esta basura suena. ¿Dónde está el sensor de acá? ¿Dónde está el sensor de acá? ¿Dónde está el sensor de la primera plata? Cerremos. ¿Por qué no partes la caja? Que tengo solo 10 balas, muchachos. Que no... No quiero ponerme con chistecitos. Bien, al parecer... Estamos... Un tanto perdidos, ¿no? Sí. Todo hay que decir. Estoy escuchando que algo camina hacia nosotros. Ahí está. Pero pues nada. Este bicho no nos alcanza. Así que... Vamos a ir con toda la tranquilidad del asunto. No hay mucho, ¿verdad? ¡Ay, por favor! ¿En serio me pongo a gastar una bala? ¡Ay, Dios! Estoy perdido. Y entonces, ¿qué hago? Vamos a subir de nuevo. Voy a mirar... Si puedo acceder al ascensor y bajar. Si no, pues... Haré un pequeño corte... Y volveré cuando encuentre la solución, porque... Pues si ya se movió sola. Bueno, no pasa nada. Y volveré cuando tenga la solución, porque... A ver, ahí está. Ah, está, cruzeta. Perfecto. Y... We got it. Ok. Eso no sonó nada alentador. Hola. Esta es la planta 2F. Esta es la que necesitamos. Uff. aquí puede ir un fusible y otra cosa y esto dice el cable está completamente chamuscado bien eh, trepar estaba oprimiendo espacio para ver si trepaba evidentemente ahora si papá lo que tengo es machetazo en hilios de madre estará hablando un amigo por ahí por Steam Bien, ¿no? Continuamos ¿Por qué me asustaron? Que de madre asusto tan gonorre ¿Esto qué es? ¿Aquí como qué? No hay mucho que ver, ¿sí? Ok, pues es como una parte oculta donde podemos encontrar ciertas cositas Y ganzúa, perfecto Quería ir a destruir ese bichito Pero no, o sea, tampoco vamos a estar Aquí de tontos de gastar más balas porque Soy tonto yo y gasté una bala Creo que podría crear un poquito más de De munición, la verdad Eh, sí No me arrepiento de nada Ahora vamos a recargar Anda, ya está bien, perfecto Y abrimos Buscamos a mi querido Ethan Hunt Ah ¿Aquí no es Ethan Hunt? ¿No se han visto misión imposible? Pues debería Pues debería A ver señor ¿Y aquí no hay puertas? No hay puertas Ah, y es de los grandotes, bien Me parece excelente Por aquí hay un biquito No lo tenemos Ah, por un segundo pensé que estaba acá Por lo que vimos en el flashback que había Que había pues una zona ahí llena de vómito Pensé que aquí estaba Ethan Pues pensaste mal No me digas No me cuentes chistes Bien, no hay por aquí nada que podamos coger No Perfecto Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir de acá en principio, bien Y procurar hacerlo con vida Y procurar hacerlo con vida Voy a ver si estoy para abrir Voy a ver si estoy para abrir Cerramos Yerbita Voy a estornudar seguramente muchachos Ay Ya, que quiero ¿Y esto qué onda? Mmm, un pulse Un pulse Ah bueno ¿Pulse? Yo creo que es... Pulses Pul... Pul... Bah, bueno ustedes saben Eh... La gruta tenemos que bajar tal cual acá Sería así Este sería derecho Y este sería con la manchita A mi izquierda Ok Corrosión Ok Corrosión, perfecto ¿Se acuerdan? Esto nos sirve para abrir Esas puerticas que tienen como... Una selladura especial ¿Dónde están? Pues ustedes saben Sería... Muy útil que me lo dejaron No hay nadie Vuelva después señor Si es un testigo de Jehová Si es un testigo de Jehová No te... No duraré en matarlo Lo escuchamos Voy a alejar un poquito Vamos a esperar Que esta forma es... Vamos a ser tontos Vamos a esperar Vamos afilando el cuchillo Y... Dijo que mía era una tontica No, papá No, papá Dijo que mía era una tontica No, papá Bien ¡Ay señor! Bienvenimos por acá Bienvenimos por acá ¿Qué? Toda la tranquilidad del asuntillo ¿No? Aquí está la habitación Entramos y cerramos Perfecto Le damos balas Le damos una carta Le damos balas Alan Y... Mía Este es el tipo que vimos al principio, ¿no? Qué pena Es que siempre que... Quiero salir le oprimo Instintivamente el escape Bien, perfecto Y... Miramos nuestra cajita Y no hay nada en nuestra cajita Así que la cerramos Aunque tampoco creo que Tenga la necesidad de dejar nada Tampoco se tenga muchas cosas Barco varado Si A ver... Continuamos Por aquí Con toda la tranquilidad del asunto Aquí hay cuchillito Cuchillito, cuchillito, cuchillito Cuchillito, cuchillito Bamba Bien Esto es... Bien Perfecto Ya abrimos la puerta Así que... Así que... Para que estemos un poquito más seguros Que no hay nada Y... Pues es que se supone que acá está Ethan, ¿no? Por eso es que estoy buscando por este lado Fluido químico, perfecto Aunque si hubiera más balitas No me molestaría Correcido Perfecto Y... Abrimos Cerramos un momentico Para que... Evitar que... Nos venga alguien por detrás Y eso que era Corre... Eh... Pudió el químico especial, ¿no? Ey, ey Llave de taquilla ¿De qué taquilla? Saberá Dios mismo Que yo no tengo ni idea Bomba, bomba ¿Qué taquilla? A ver, pensemos En algún momento nos han pedido una llave No recuerdo Bien Vamos a continuar Pero claro que ya revisé toda esta parte Uy Y no he encontrado al primer... Y tal Quiento, quieto, 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 quieto... Quieto, 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 quieto... ¡Ay, por favor! No, no, quiero gastar más balas inesariamente Ven aquí, amiguito Uh Ya Ahí te quedaste atrapado Lo bueno es que no pueden abrir La puertica aquí, ¿no? Aquí No hay nada, ¿cierto? No Y ya di toda la vuelta por todo el Lugar y no encontré A Ethan, por Dios Mira cómo está Y entonces, ¿qué está aquí ya la que voy a abrir Con esa cochina llave? Está malte de servicio ¿Cómo salió? ¿Cómo en realidad? ¡Madre! Bueno, dejémonos de tonterías y vámonos Creo Creo que ya sé qué es lo que hay que hacer Seguramente hayan hecho una pequeña transición Pero Tenía que pensar Bastante Lo que estaba haciendo, la verdad Vamos Corrosio ¿O no? ¿Maramos? Venimos aquí, corrosio Sí, seguramente hayan hecho una pequeña transición Pero Creo yo que era un poquito necesario Entramos aquí Esto es como una zona segura Cogemos una maleta Que me parece excelente Aunque no se nos haya llenado en ningún momento el inventario Pero Bueno, siempre Es excelente Y Esperamos Creo que ya sé qué es lo que tenía que hacer Creo que con eso es posible que cogí ahorita y que hice la transición Podemos ir Y Meterlo en el ascensor que tenemos arriba La cuestión es que también haría falta, según entiendo, cable Pero pues empecemos con el posible Empecemos por el principio, diría un amigo Bienvenidos por acá Sin miedo, muchachos, sin miedo Y Va arriba Y Perfección Metemos el fusil acá Sí Listo Ahora nos falta un cable ¿Dónde está? No tengo ni idea Eso sí lo veremos en el próximo episodio En verdad que espero que les haya gustado Si será así Denle me gusta Coméntenlo Compártanlo Y suscribanse Y se les agradece un montón En verdad espero que les haya gustado Y nos vemos en una próxima ocasión, muchachos Chao